Lente Regional, noticias y opinión. Bueno Brian, un cordial saludo, pues estábamos pidiendo este espacio para hablar directamente con el gobernador sobre algunos asuntos que nos generan bastante interés y preocupación, ya usted lo ha manifestado, el tema del transporte escolar, el tema de la realización de la versión 2024 de los Juegos del Magisterio, el tema de la inscripción de unos maestros que concursaron el concurso del posconflicto y que hemos venido acompañando y haciendo seguimiento. El tema de las garantías sindicales para la realización de las diferentes actividades que lideramos como sindicato, el pago de un retroactivo salarial que está pendiente desde el año anterior, fue un diálogo abierto que nos permitió poner de conocimiento estas situaciones y en las cuales el gobernador ha adquirido el compromiso en cada uno de estos ítems de avanzar y solucionar lo que le corresponde. En cuanto a los juegos, pues ha dicho que hará la gestión correspondiente para garantizar unos recursos que permitan mejorar la realización de esta actividad, temas administrativos para garantizar cuanto antes el pago del retroactivo, el tema de una mesa jurídica para revisar la inscripción en el escalafón de los docentes y así en cada uno de los ítems pues se avanzaron en unos compromisos que vamos a hacerle seguimiento y que esperamos pues que se cumplan de la mejor manera. De otro lado, ¿qué decir presidente en cuanto al trabajo que usted viene realizando por supuesto con todo ese equipo de trabajo para lo que se viene el tema del magisterio, para los beneficios que se quieran o que se busquen para el tema de los docentes en el departamento? Bueno, pues realmente ahí mira uno por lo menos compromiso, cierto, de mejorar en diferentes elementos que tienden a la mejora tanto de la prestación del servicio como del bienestar de los maestros y que pues estaremos atentos a que eso se materialice, esos compromisos que ha adquirido hoy el gobernador. Muchas gracias al presidente del sindicato AICA, el departamento del Caquetá, José David Prieto, que nos da a conocer pues un balance, esas conclusiones de algunos temas que trataron con el gobernador del departamento del Caquetá. Esa información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jonathan Zambrano, Brian Giraldi, formando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Noticias y Opinión Noticias y Opinión